VORTECH Y me puse la camisa de chava Si pero en la que me lo he puesto hoy Que se va Agárrala primo que se lleva la pinche troca Esa pinche sombrilla Llegan los tornados Llegan los tornados Amárrala bien Amárrala bien Y tu niñera Cabrón Como que Toma la Un Calcavo Mi 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 Dios Un Dos Dos ¡Ajá! 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 ¡Salud! ¡Ay, joder! La primera pichelada de calitos ¿La primera? ¡Y la última! ¡Calla! La primera y la última 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 ¿Vos podemos soltar? ¡Ley! ¡No! ¡Todo salido! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Suscríbete! ¡Castel 7! ¡Suscríbete!